Música Amigos de Locos por el Claudio Les presento este sistema de sonido Que han instalado en un Chevy Lo utilizan para participar en competencias de SPL musical Le montaron dos bajos de 10 pulgadas De la serie más potente que tiene la marca Orion En una caja acústica entonada a 40 Hz Y lo están alimentando con un amplificador Son Magus Aquí vemos el amplificador Son Magus Que alimenta esos bajos Ahí está el modelo BS 3500.1S Vean nada más que bonito diseño de amplificador Y para los medios y agudos Metieron estos amplificadores Es un Taranz y un Stepson Los dos son de cuatro canales Estos son para medios y agudos Por ahí vemos un restaurador de bajas frecuencias Que es de la marca Mexicana Sion Música 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 Aquí vemos la batería que la adaptaron en la parte delantera, además de la batería que ya vimos en la parte delantera, bajo la caja acústica cuentan con otra batería, no es del mismo tipo, es una batería más grande, y ahí vemos el panel que le fabricaron para albergar ahí cuatro medios, aparte de los que tiene en las tapas de las puertas, la unidad principal es de la marca Pioneer, y como pueden ver, este es un loco por el Carabria. ¡Gracias!